Apúrate, 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 acere, que la batería traste, la batería se gasta, la batería se gasta una vez más, yo sigo hablando, improvisando, dando ya mi rima cubana, yo hablando, sí, poniéndole un poco más de seriedad a este free, yo aquí sigo diciendo que expreso mi filosofía, ah, sí, allí, ah, diciendo que es así, oh, sí, ah, de la calle, mira, chamaco, tú sabes que yo sigo improvisando, aunque no le ponga mucho detalle, Ay, usted calle ya su boca porque ya no sabe, sabe nada, nada de real y para nada, por esa razón tengo que datarte por la cara, bofetada y apatada, pa' que veas que no sabes nada, hada, dile a hada, piensa que la palangana y que se vaya a darse un baño porque apesta, apesta, esta no es la mierda la que estás acostumbrado a ir y a sentir mi flow sincero cuando vengo yo, repalteramente no, me manifiesto por esa razón yo te digo que esto lo pondré en YouTube para que tú y toda la gente que tenga una computadora con acceso y tenés lo pueda ver y ver mi cara improvisando, ando, yo diciendo sentado mentioso, anda, ando, y siendo casarrillo